Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de mayo al domingo 2 de junio del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y pues está haciendo un calor bárbaro en la ciudad de México, en toda la República Mexicana. Y ya nos estamos acabando el planeta. De hecho, hay videos muy tristes de cómo están cayendo los monos de los árboles por estar completamente deshidratados. Y bueno, como saben, hay tensiones por todos lados, malentendidos. Las cosas están estancadas, no avanzan. Y no es por ser negativo, pero bueno, estoy retratando una realidad. A pesar de todo esto, tenemos todas las virtudes y facultades para salir adelante. Y como he dicho en todos los demás videos, toda esta agresión y esta violencia que se vive externamente, no tiene que ser parte de nuestro mundo. Tenemos la capacidad, siendo co-creadores de crear y co-crear nuestro propio mundo. Pero sí, he experimentado de manera personal una cantidad de malos entendidos, falta de comunicación, terquedad, extraordinarias. Entonces, bueno, por otro lado, les comento, contacté a un equipo de psiquiatría que evaluó a mi madre. Y bueno, está mucho mejor de lo que pensábamos. Los delirios mentales que tuvo fueron debidos a dopaminas, en este caso clonazepam. Y bueno, ya lo quitamos y esperemos que también la calidad de vida de mi madre mejore por lo mismo. Entonces, bueno, esto siempre me enseña que siempre hay opciones, siempre hay más opciones. A veces estamos en una situación y creemos, bueno, pues ya estoy haciendo lo mejor que puedo y pues no hay de otra. Y pues de repente se me ocurrió, bueno, ahí sí, checamos esto y bueno, resultó que sí, justamente se podía hacer ese cambio para bien. Y bueno, esperemos que todo cambie. También veo que hay mucha gente que se complica mucho las cosas de una manera extraordinaria. Y por otro lado, las emociones están a flor de piel, falta objetividad y lo gutural va por encima de lo mental o de lo razonable, digamos. Entonces, sí, el mundo está de cabeza. Muy bien, empecemos con la Virgen María. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Eso ya siempre es bueno. Es el arcángel Gabriel y dice I am lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesta, honesto conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Y vuelvo a decirlo, por favor, sea amable. Sea amable contigo y sea amable con los demás. Hay mucha gente que navega con la bandera de que sí, soy honesto y ahí te voy a imponer mi manera de pensar o de ser o al igual. No hay esta apertura, no hay esta comunicación. Entonces, sea amable y la verdad al fin y al cabo llega a transparentarse después de toda la mugre y todo el ruido que hay. Bueno, para el día lunes y martes la carta dice protección, custodia. Es el arcángel Miguel y dice suelta todo enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. Te protejo y cuido al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Bueno, vamos a seguir cómo avanza esto. Para el día miércoles y jueves la carta dice virtudes. Es el arcángel San Dalfón. Tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. O sea, seamos realmente seres de luz, seres compasivos, amables y amorosos. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la misión de vida. ¿Qué dice arcángel Melatrón? La misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Bien. Entonces, en conclusión, tratando de enlazar las cartas. El ser verdadero con nosotros mismos es ser íntegros. Es una cuestión que siempre he criticado o he dicho, si dices una cosa, hazla. Que la palabra y la acción concuerden. Y esto es verdadero. Es un hecho. Hay situaciones en las que tienes que tener la objetividad suficiente para poder decidir. ¿Me corresponde o no me corresponde? ¿Soy responsable por esto? ¿No soy responsable? ¿Es responsable la otra persona? ¿Somos corresponsables? Lo podemos ver con cualquier conflicto humano que hay ahorita en el mundo. Hay corresponsabilidad en ambas partes. Pero hay que entender de dónde proviene esta parte y de dónde proviene esta y tratar de encontrar un diálogo. Hay veces que también no se puede dar este diálogo, por más que uno trate. Entonces, es importante también reconocer eso. Decir, ok, no es el momento posiblemente. Y me hago hacia atrás y dejo descansar la situación. Muchos, dentro de la frustración de que no hay esta buena comunicación, es cuando empiezan las agresiones y empiezan los pleitos. Y bueno, se va escalando la situación. Esto lo podemos ver desde un punto de vista personal al mundial. Pero al fin y al cabo la verdad llega a perseverar. Entonces, en ese sentido, contamos con la protección y la guía y el amor y la procuración de la Corte Celestial. De que si estamos haciendo las cosas adecuadamente, correctamente, todo va a salir bien. Al fin y al cabo, que nos dejemos de preocupar. Si nos llegan a, qué sé yo, amenazar, te voy a desheredar, si no haces lo que yo quiero, te voy a, qué sé yo, me voy a divorciar de ti, si no hay estos cambios, etc. Las cosas por su precio mismo, peso caen. Y bueno, tenemos todas las virtudes para sobrellevar todo este ruido externo y estar bien con nosotros mismos, que al final la misión de vida es disfrutar de la vida y estar en paz y en armonía de manera amigable, amistosa y amorosa. Muy bien, por último, la carta dice, niños. Bueno, nuevamente va relacionada con estas. Despreocupémonos, seamos como los niños. Vivamos despreocupados por el futuro. Vivamos el presente. Y soltemos, ya una vez trabajado, el pasado. Este, y bueno, creo que está muy claro. Quiero hacer este video conciso. Saben que a veces me extiendo, ahora lo quiero hacer conciso. Se van a abrir los comentarios. Obviamente es cambio de mes. Como saben, despido y doy gracias por el mes que vivimos, que es mayo. Y le doy la bienvenida al mes de junio. Por cierto, el 2 de junio aquí en México hay elecciones en todos los sentidos, presidenciales, municipales, etc. Es un día de fiesta, porque el único cambio que podemos hacer si algo no nos gusta es a través del voto. Y por ende, invito a todo mundo a que votemos, para que podamos construir el país que cada quien desea, sin hacer partidismo por algún partido político o alguna idiosincrasia. Y pues ya, les deseo una muy bella semana, llena de serenidad, de amor y de bienestar. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!